Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El director del Metro, Joel Ortega, aseguró que aumentará la tarifa del sistema de transporte colectivo Metro de 3 a 5 pesos, lo que permitirá resolver de inmediato diversas situaciones que afectan su operación cotidiana. Entre ellas, destacó Joel Ortega, la presencia del comercio ambulante, la demora en el tiempo del paso de los trenes, la saturación y las constantes fallas. Explicó que ya es insostenible la situación financiera para cubrir el mantenimiento y o la modernización del sistema de transporte. El modelo del Metro, de lo que queremos del Metro en su operación, podríamos decir que se resumiría en que la gente nos indica claramente que quiere que sea como si el Metro estuviera nuevo. Entonces, hacia allá tenemos que revertir la situación y eso no va a provenir solamente de los subsidios que mantenga el gobierno de la Ciudad de México con el Metro, sino tenemos que buscar una mejor captación. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.